Se dice Agüevo ¿Quién es el nombre? Agüevo Vamos a mi banda Vamos a mi banda de México que radica aquí en Obispo Gracias Ayer pensé decirte adiós Y me va a durmar Es que ayer pensé o duro santo amor Que fácil de ver si maldó Que fácil de olvidar Que difícil será para ti Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Están contentos? Se dice Agüevo ¿Están contentos? ¡El último grito! ¡Más fuerte! ¿Quién te cantará? 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 Con esa guitarra, y en la zona, cuando usted y yo, y en alto canta, tu dolor, en tu lecho, calogón, y gritará el amor Con esa guitarra, y en alto canta, tu dolor, en tu lecho, calogón, y gritará el amor Quien te cantará, con esa guitarra, y en alto canta, cuando usted y yo, y en alto canta, tu dolor, en tu lecho, calogón, y gritará el amor Quien te cantará, mi dirección, de tu libre reenganza, aquí en alto canta, tu dolor, en tu lecho, calogón, y gritará el amor Quien te cantará, mi dirección, de tu lecho, calogón, y gritará el amor Una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!